El titi mucho bechinga Va, pero que, que, que mero ¿Ah? Pero mejor no deberían de ser para acá para que trabaje en México porque está solito, digo yo Vale, hoy sí, titi, te llegó la otra El titi como me molesta a mí Lo que, es que yo iba a decir, pero Doña Vicenta no mucho cree, mejor que le diga a Lalit Pues sí En mal posición, estás ahí, digo yo ¿Por qué? No te miras El titi me abraza Entre veces me, me quiere abrazar, pero yo no me dejo ¿Por qué haces así para titi? Yo no hago así para la cara Pero yo no le había dicho como se quiere pasar conmigo Y tener cuidado porque titi toca la nalga Ahí va a mirar los videos, ahí mire usted los videos La licha tiene que tener cuidado porque titi Para la cara sí me voy, ni que me voy a dejar, ni que estuviera cuta yo para... Voy porque, voy porque te, porque sos algo mío pero no te toca la nalga ¿Pay? Pero tampoco, pero... Pero por qué le decís a Lalitia que está celosa y que te quiere porque... Sí porque ella, ella tiene la culpa... No, ahí me dijo, amarraba mi zapato Yo no tengo la culpa vos Pues sí porque... Porque ella me coquetea, ella tiene la culpa porque yo soy la culpa porque no es débil Y vos todo el tiempo todas las mujeres te coquetean, te crees que es bonito que sos vos que todo el tiempo decís así que las mujeres te coquetean Es que yo te voy a coquetear a vos ¿No es bonito pochita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te vean feo eh? Niña Es solo la Araceli loquita Pues sí porque... La Ingrid y la María Sí porque anda con la María Y por eso siempre cuando está hablando con la María en el video Dicen Bolicha cállate porque un celo de... celo tenés Cuando ella habla Sí, eso sí es cierto si lo hice yo Porque yo cuando estoy molestando a la María la Licha se mete Sí pero que voy a tener celos yo de vos Pero vos no te metas a hablar que ella se mete a decir cosas ahí Por eso le digo vos se lo metas a hablar Ya viene ella y ella me sabe más Va a dejar la... La... Bolicha deja estar metiendo también en la... En la María Si a la María le gusta... Que lo agarren así Que le haga lo que sea Pues ahí que mire el... Ay Dios La María es que va... ¿Cómo va a terminar? Dejé comenzar las palabras Dejé comenzar las palabras Dejé comenzar las palabras El Titi me quería abrazar una vez El Titi lo carredé así fuera de cámara lo carredé a la vez ¿Por qué por Titi? ¿Por qué me molesta? Me molesta ahí ¿Vos sabes que...? Y yo leo el Meraí Dale, dale No, 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 dale Hasta así me bajas la leche Le hacen los carredé a la vez ¿Vos le hacen así a vos? ¿Vos? ¿Cómo se llama? ¿Yo, hermano? Y también me has dicho cosas Y al pez Para dejar a vos Titi Y vos comportate bien vos Porque a mí no me gusta que me estén dando... Vaya llame de la atención a tu hija Que me estén diciendo las cosas también que están haciendo vos Vaya llame de la atención a tu hija Ese día cuando... De eso de las... Recogelo porque es el nivel, es el nivel Ese día que... Mete la cruzadita Ese día de que... Que lo de las cintas Usted también le dijo algo a Titi ¿Qué fue lo que vos dijiste? Yo no estaba ahí ese día Ese día que... Yo le amarré su cinta de zapatos a la María Y después la leche amarraba el mío también Y después cuando usted iba pasando Cuando yo le dije Dijo voy a molestar a su hija Pero fue aquí cuando estaba ahí Cuando estaba ahí Cuando usted dijo venga... Vaya lo que sí le dije yo a Titi Es que cuidadito se iba a tirar a enamorar a la licha Le dije yo Ajá Porque si no se las va a ver conmigo Le dije yo Mejor me voy Porque vos... Usted a Titi lo quieres a mí No... A mí hasta la tierra Me echaste Y yo estoy trabajando Y Titi que está molestando a la licha No le haces nada Fuera pucha No porque a Titi Ya le dije ya que bien claro se lo dejé Si quiere recibir uno a su par de leyes Lo va a conseguir conmigo Pero ya me la pusió a su hija Yo le hablé de buena manera Ya le hablé a Titi Porque usted no vaya a decir el Titi Que yo soy la que... La que le voy a zampar sus cuentas Que no vaya a decir así Porque yo claramente le dije Mira pues Titi Yo no quiero que vayas a andar molestando la licha Si te lo dije cuando estabas ahí Yo no la voy a molestar así Ella me molesta a mí Si ahora me estás viendo Pues si ella me molesta Te dije vos me molestas a mí Vos me molestas a mí Bueno quien molesta a quien La licha me molesta Se mete cuando yo estoy molestando a la María Ella se mete Como le digo yo Vos celosa estás Tal vez vos me queres a mí Ni que yo voy a estar celosa por vos ¿Uno le ha hecho así la licha a María? Bien pero también molestas Pues si Un montón de cosas aquí Para que yo me enoje también Ya viste Vos me... El Titi me molesta a mí Para que la María se enoje Si Si Titi ahí se hace también inocente Yo por eso ese día Entonces vas a seguir molestándola Prácticamente va Si no quiere Si no quiere recibir Sus par de cuentazos va a que Que no lo haga Pero si él tantea Que si quiere recibir Porque aquí Como ya le dije a la licha Ya sabe ya como soy yo Yo ya le dije a la licha A los dos le voy a dar Yo a los dos le voy a dar Al novio ya ella Yo a los dos Un día voy a ver que algo Que está haciendo la licha ¿O qué? Yo a los dos le voy a dar Porque yo así soy Si Pero el Titi ¿Por qué le llamen la atención así? ¿No? O sea que se metí a molestarme también Y no se recuerda Que vez que le dijo el Titi Pues Che esta bien rica está su hija Si pero no es para vos ¿No? Cuando usted le dijo Pues si ese día se lo dijo Si le dijo Si le dijo Que la licha estaba buena Y que no se que dijo Pero no es para vos Le dije yo Porque la verdad No es para el Solo se hace su hija Solo se hace su hija ¿Qué dijiste? Que yo dije Que esta rica Esta rica entonces Que su hija va Mato Y no esa vez A usted se lo dijo pues Si pero tal Como dice algo Se le dice a alguien Que esta rica Porque ya lo ha probado Se le dice a alguien Que esta rica Por eso no digas No digas así Si porque como digo yo Uno tiene que saber Las cosas como se va a decir Si si Entonces como quiere que le diga A su hija A la chenta Nada A la chenta ¿Nada? ¿Por qué? Acaso que por juez Le tienes que hablar a ella Por juez le tienes que decir Las cosas a ella Pues a la madre Decídselo o no a ella Pero ella se mete Para la cara Yo no me estoy metiendo No me estoy metiendo ¿Y para que me voy a meter yo? Otra vez Cuando digas algo Le voy a venir a dar la queja La chenta Yo le dije al titi No lo dije yo Si me estoy metiendo Si me estoy metiendo Mamma haría que él tiene El titi me molesta a mi mamá Para que la maría Sienta celos Con eso se quiere desquitar Él también A ver cuantos videos Va a ver la chentona Que estoy molestando a la lia Ah Ah O sea que estás diciendo Que la vas a molestar Pues si si No ella que mire los videos Y de verdad la estoy molestando yo a ella Es que no sé Ella me molesta mismo Ah porque no es en cámara Hay veces que en cámara Hay veces que detrás de cámara me haces Pero de eso que corres Y haces tu mano así detrás de mi Vaya comportarte vos titi Porque vos no sos No sos un patojito chiquito Vaya sos un hombre viejo ya A uno se altera Bueno aparte que sos patojito Un patojo de dos o tres años Uno se ilusiona Él ha dicho que le agarran nervios O sea se pone nervioso Es un hombre débil Cuando uno mira a una mujer se Vaya pero para eso Tienes tu mujer vos Pues si No tienes a la Araceli Bien ahí está en la casa Que ella solo haciendo oficio Mantiene Que el titi piensa que solo Por ver a las mujeres Todas las mujeres van a caer con él Eso piensa él Que pucho Pero el liche también va a caer Pero eso que Mira pues Si porque ella también va a caer Y que te molesto yo Uy te cuesta tu mamá ahí Te va a ser la chiquitilla también Para acá Si Y ahí enfrente El titi le gusta hablar Y yo nada le digo El es que le moleste Vos también titi Andate para porque te voy a echar un poco Y aquí a rabón también Y a su hija no le va a hacer nada Cuando le veas con una gran panza Aquí va a ver que va a hacer usted A la chanta Eso quisiera Quisiera que mi hija Usted que tanto cuida a su hija Va a ver como va a resultar Así lo voy a cuidar Y que es que te importa pues Lo cuido, lo cuido ¿Qué? Miren la liche se ríe Miren Se ríe dirá Mi mamá tan loca que es Y de repente ¿Cómo se llama? La liche se ríe ¿Pero qué es lo que dijiste que iba a decir? O sea que es lo que dijiste Pues si mi mamá por gusto se enoja Yo siempre lo mismo sigo de la liche ¿Qué? Se llenó el carro a tierra Se llenó el carro a tierra ¿Ah? Por la culpa de la maría Mira Titi yo no te dije que vengas a molestar Lo hice Mucha mejor Vos Titi cuando corras Corre para allá vos Porque mira el carro le cayó a tierra Si mira Lo vamos a lavar ¿Y si se ríe a qué? Que se ríe Y vas a comprar otro Vamos a comprar Vamos a comprar Andate mejor Titi Bye Mamá María Doña Vicente Yo vine con vos Llévate la maría Tanto que decir que yo te celo con la maría Yo ni te volví Te estoy celando con la maría Mamá María Yo no vine con vos Titi Vamos Llévate la maría Tiene que ser casa porque está fregado que no me hagas casa Está fregado que no me hagas casa De 80 Si se corrige una mujer mía Ah la doña Vicente Ay así pensaba Pero la maría Llévatelo donde vos querás Si fue hermano A ver que dice Ya ve como dice Así se corrige una mujer mía Si para Pero lo que le gritó a doña Vicente Como la maría esa Si no así hizo con vos pues Que facilito te dio pues Pues si Ya no se extraña nada Ya no se extraña nada Ya no es nada de extraña Le vació el bote El Titi Porque todavía le salió corriendo También me cae mal El Hermel también Que solo se viene a meter Y sin Sin hablar nada Sin decir nada Solo porque dice Que con el México hablo Vos lo regañé al México también yo Si doña Dicen que anda haciendo el Titi También con la lista Está mal usted Porque ya veo que el Hermel Como le dijo Que le hace Cada vez que está grabando Si le dice Que celoso está también Vos me querés le dice Vos me querés le dice Vos me querés le dice Por eso estás hablando Pues la gente así dice La gente así dice También que Solo porque uno dice Las cosas como son Ya dice que uno se lo tiene Bueno Se equivocan Pues si Si Y el Titi está acostumbrado Que según el Todo el matrimonio Igual como le dijo Mire que le dijo Su hijo también va a caer Le dijo Y enfrente de usted Le dijo así también Solo Ilusionamos de estar Pues Pero se lo dijo enfrente Y le salió corriendo Cuando le Le tiró Si Si El Titi piensa que uno Se lo sabe Se lo sabe Se lo sabe No yo lo que le digo Si la chentona Que tenga cuidado Con Wichu también Porque Wichu le hace ojito A la Licha A la Licha le gusta Wichu A la casa Y tenga cuidado Que Wichu solo hace cosas Y no compra nada Así dice la Marichu No pero Wichu ya sabe Ya también Wichu ya se lo dije La otra vez Ahorita hasta Wichu Lo que pasa es que ya no hayas como quitarte el cuentado Pues si Pero yo ya le dije a Wichu también Tiene cuidado con Wichu 2 Con Wichu 2 Dice Es que los dos Wichu son tremendos Pero mire yo no le he hecho nada a la Licha ni tampoco En cambio Ah mire yo no le he hecho nada En cambio El Elmer mire que le dijo que le hace el Titi Le aplaude ¿Cierto? No 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 Pues si Pero igual Wichu ya sabe ya también Pero dice Wichu que no No pero Wichu Yo se lo he dicho Se lo he dicho al Wichu y se lo digo a cualquiera le digo yo Que la Licha no va a andar haciendo así que a buscar hombre va también Va a trabajar no va a buscar hombre Pero el Wichu ni me hace nada tampoco De ojitos como dice Titi de chismoso Pero mire wey Pero yo no se va 80 pero Dice que mira Todavía no le he hecho nada No mire Yo no le he hecho nada Dije no todavía El Wichu que facilito Y el Wichu ha dicho que Facilito va a entrar aquí O ya con confianza mía o que Sabe que he dicho Esperate ¿Cómo estamos ahí? 12 con 14 Vaya